¡Suscríbete! 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 He conocido una chica que me robó el corazón Ella me quiere, es mi linda, la muchachita de mi amor Quiero que sepas muchachita, que yo te amo con pasión Para mi eres la más bella, la mujer que siempre sueñé Muchachita dame tu amor, muchachita te quiero yo Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Muchachita dame tu amor, muchachita te quiero yo Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Muchachita dame tu amor, muchachita te quiero yo Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Muchachita dame tu amor, muchachita te quiero yo Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Escándalo para todo el planeta Y para ti también Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Muchachita dame tu amor, que yo te doy mi corazón Gracias por ver el video.